Buenas noches y bienvenidos hoy día lunes es un gusto estar con ustedes Paul Hurtado y Juan Luis Font estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche vamos a presentarles a Mónica Leonardo quien es abogada del movimiento pro justicia y a Freddy Cabrera quien es decano de la facultad de derecho de la universidad da Vinci ellos forman parte de un grupo que ha propuesto una iniciativa para reformar la ley de comisiones de postulación que sirve para regular el mecanismo como funcionan esas comisiones que ya sabe usted en Guatemala nominan a los integrantes de la nómina final que recibe el presidente de la república para fiscalía general y para cortes de apelaciones y de magistraturas de la corte suprema de justicia gracias ambos por estar con nosotros bienvenidos a las 8 45 gracias por acompañarnos Mónica escuchamos en términos generales que la propuesta consiste en el sacar al rector de las a los rectores de las universidades y a los decanos de las facultades de derecho de las comisiones postuladoras pero explíquen usted usted a detalle qué es lo que están proponiendo y de qué manera se puede debilizar eso pues muchas gracias por la invitación y como usted señala pues la propuesta busca reformar la ley de comisiones de postulación en el entendido que no hay una única medida que vaya a resolver la necesidad de judicatura independiente de un ministerio público autónomo de funcionarios que actúen apegados a la ley sino que se requiere de una serie de medidas que van apoyándose una en las otras para lograr ese cometido entonces se propone una reforma que va a modificar la manera en que se integran las comisiones de postulación los procedimientos que éstos desarrollan incluyendo la forma de votación y la forma en que se construyen los perfiles y las tablas de gradación y los procedimientos dentro del congreso de la república que van conexos a éstos de comisiones de postulación en específico en el tema de la participación de los decanos vemos que esto está regulado a nivel constitucional es decir que sólo se podría modificar a través de una reforma a la constitución pero lo que nosotros estamos proponiendo es una reforma a la ley de comisiones de postulación que se hace a través del procedimiento parlamentario establecido para el efecto en el congreso y de tal manera que los decanos que participen en estas comisiones de postulación respondan realmente al espíritu de la constitución es decir que la academia pudiera incluir aspectos criterios técnicos que permitieran que las comisiones desarrollarán de mejor manera su trabajo para elegir a los funcionarios como vemos que siguen en esa propuesta ustedes siguen estando los decanos en las comisiones sin embargo habría una restricción es decir que podrían participar aquellos decanos que tuvieran una licenciatura a nivel de de la de la decadatura en la que se encuentra en la universidad y que haya colegiados activos graduados durante al menos cinco años esto para evitar que haya una proliferación de facultades de derecho en específico con la única finalidad de participar en estos procedimientos frío cabrera porque sería ideal o útil voy a ponerlo así que ya no estén los decanos y el representante de los rectores de las universidades en estas comisiones de postulación bueno yo estuve en la mañana precisamente en la discusión que hubo y la presentación que hizo nineda acerca de esta de este tema y mónica también y yo les decía que por ejemplo el rector nuestro sirano ruiz y yo como decano de la facultad de derecho nosotros ya no queremos estar en las comisiones de postulación porque uno porque realmente hemos sido llamados para ser formadores de personas para formar profesionales el estar nosotros en una comisión de postulación significa dejar las labores inherentes a las que estamos llamados a ser uno punto dos realmente las situaciones de los decanos o los rectores en determinado momento dentro de esta situación va a estar ya en crisis yo no sé si ustedes ya saben pero ya se aprobó otra universidad que esta universidad regional esta universidad estaría ya en la siguiente comisión pueda en todo caso aprobarse otra y son 13 magistrados y realmente el círculo que determina cuántos son los representantes de las comisiones son los decanos entonces en este sentido nosotros creemos que lo que hay que hacer es fortalecer la ley de carrera judicial al fortalecer la ley de carrera judicial que se termina en los jueces de primera instancia porque por ejemplo ustedes no se dan cuenta cómo pasa un juez de paz a un juez de instancia porque porque hay una carrera judicial pero todos nos damos cuenta como juez de instancia llega a salas porque no hay carrera judicial ideal sería que las salas de apelaciones se integrarán siguiendo procedimiento de carrera judicial con quienes proceden de los juzgados de primera instancia y las salas la corte suprema se proveyera de los magistrados de salas de apelaciones justamente lo que proponía el movimiento de la ex magistrada escobar y por ejemplo esto no es nada nuevo juan luís sino que esto por ejemplo los países de primer mundo tienen que los jueces son vitalicios si si tenés el tema de un juez vitalicio no necesita las comisiones de postulación y en este planteamiento ya ahorras todo ese tema de comisiones pero cómo se salva el ordenamiento constitucional es decir hay que hacer la reforma constitucional ustedes proponen que vayamos a reforma exacto tengo una duda sobre el colegio de abogados en ese planteamiento qué rol jugaría el ente colegiado de los abogados sigue teniendo la misma potestad de llevar a sus designados a esas comisiones o que se le limitaría yo creería que hay que notar que hay una postura que sería la ideal una una propuesta que nos llevaría a alcanzar una verdadera independencia judicial y es precisamente como lo señalaba freddy hace un momento el que haya la posibilidad de que un juez de paz hacienda si los méritos que ha acumulado así lo permiten a juez de primera instancia y a su vez a magistrado de corte de apelaciones y eventualmente a corte suprema de justicia pero nos encontramos con que el texto constitucional de momento dispone una serie de reglamentaciones que nos obligan a tener comisiones de postulación y que nos obligan a tener ese trunque de la carrera judicial a la primera instancia entonces lo que nosotros estamos proponiendo es que hayan unas reformas que de momento faciliten esa independencia judicial en el punto que tocaba usted paola de la participación de los colegios profesionales y en específico del colegio de abogados y notarios de guatemala vemos que es necesario que haya una fiscalización de los fondos que se utilizan en las campañas para elegir a los representantes ante las comisiones de postulación para ninguno es un secreto que han habido gastos elevados en en ese sentido y es por eso que la propuesta de reformas a la ley de comisiones de postulación incluye unos parámetros que permitirían fiscalizar y ajustar la transparencia en esos procesos con algunas limitaciones para la participación pero esa participación del colegio de abogados se hace indispensable en cualquier caso tal vez es bueno que separemos estos dos escenarios no si estamos en un escenario de una reforma constitucional lo idóneo sería sacar excluir a los colegios profesionales y a los y a la academia que tengamos un gobierno judicial en el cual se permita a través de procedimientos también estandarizados objetivos y que busquen la idoneidad y que tengan una transparencia pues pues que se logre eso pero en el escenario como estamos habría que tener algunos mecanismos que permitan hacer ciertos ajustes y usted está de acuerdo con eso lógicamente tenemos que irnos a un paliativo no que son las reformas a la ley de la carrera a la ley de comisiones de postulación porque una reforma constitucional no daría tiempo pero si hubiera oportunidad de reforma a la constitución estaría de acuerdo con estas dos propuestas estaríamos de acuerdo que salga el colegio de abogados y los decanos y rectores porque habría una ley de carrera judicial donde no necesitas una comisión de postulación hasta las salas de apelaciones hasta la suprema hasta la suprema también hasta la suprema porque en determinado momento debe de irse por méritos o sea la situación de la ley de carrera judicial o ley carrera fiscal significa precisamente que sean personas que conozcan la institución donde están entonces la reforma constitucional daría precisamente ese punto por ejemplo el día de hoy yo le proponía a la sociedad civil que se le ponga un techo presupuestario a la ley de comisiones de postulación en caso del colegio de abogados como lo hizo el tribunal supremo electoral es decir pueden gastar hasta un millón y el ente fiscalizador va a ser x pero tiene sentido que se gaste en una campaña para elegir no tiene sentido ni coherencia porque los abogados electos en el colegio de abogados no ganan ni un centavo y están cuatro meses sentados precisamente que intereses hay detrás o sea ese es un punto pero el segundo punto es el hecho de que hay que establecer mecanismos también al organismo que nosotros le remitimos las nóminas por ejemplo lo que hablaba la propuesta al congreso por ejemplo la propuesta de hoy era que el congreso pudiera entrevistar y pudiera determinar la nómina que nosotros enviamos pero yo les decía miren como lo van a como la van a enviar sin un plazo porque el congreso de la república dice que si entrevistaron algunos y les hablaron ahora no pongamos un plazo como decir y el congreso después de recibir la nómina tendrá un plazo de 15 días o 20 días para entrevistar y establecer quienes son los más aptos para poder señores lo ideal sería despolitizar enteramente la integración de cortes de apelaciones y corte suprema de justicia es decir excluir también el paso por el congreso de la república para integrar ambas cortes y llevarnos exclusivamente por una ley de carrera judicial o un procedimiento de carrera judicial eso consideran ambos que sería lo mejor para mí Freddy dice que sí para mí sería lo ideal a través de la reforma constitucional claro y Mónica que piensa coincido con Freddy sería una situación idónea pero para eso necesitamos una reforma constitucional que nos plantea otra serie de riesgos también ahí hay posibilidad de hacer una reforma en otros sentidos distintos la dificultad de informar a la ciudadanía adecuadamente para que ejerza su voto pero miren hablando de ese paliativo como lo comparaba Freddy qué bueno es este momento o malo 2015 año electoral el congreso apenas iba a tener agenda creen ustedes que este es el mejor momento o qué viabilidad le ven a ustedes de que eso camina el mejor momento para una reforma constitucional no es ahorita yo hablo de la reforma a la ley de comisiones de postulación a la ley de comisiones de postulación en determinado momento por ser un año electoral va a ser muy difícil que se conozca pero creo que es muy importante empezarlo a hablar y empezarlo a discutir ya que hemos salido de un proceso muy discutido muy puesto a la palestra por ejemplo yo les decía hoy les hacía otra propuesta que se incluyera dentro de la ley de comisiones por ejemplo que los exámenes que calificamos los comisionados sean puestos a la vista de todos o sea qué sentido tiene que solo nosotros los tengamos no o sea si nosotros calificamos si alguien quiere ver su examen aquí está si la sociedad civil quiere verlo aquí está el problema nuestro de las comisiones de postulación de cortes supremos salas de apelación somos 34 miembros ustedes se imaginan y lo vieron cada quien pidiendo la palabra y aquí y allá entonces realmente no llegábamos a los acuerdos porque cada quien tenía su propia postura señores la impresión desde afuera es que los decanos se desviven por participar en las comisiones de postulación porque ganan poder político y capacidad de influencia en las cortes al participar en ese procedimiento eso es lo que se ve desde afuera pero adentro de las comisiones de postulación hay decanos que pagarían por no estar porque sufren un enorme desgaste y porque pierden un periodo valioso de tiempo en esas comisiones de postulación esa es su impresión Mónica vemos que ha habido una proliferación como bien señalaban varios de ustedes en estos momentos una proliferación de facultades de derecho que es la cifra que nos da la cantidad de magistrados que participan y la cantidad de delegados del colegio profesional que también participan en las comisiones y que las hacen tan abultadas entonces vemos que cuando hay facultades de derecho que se crean de nombre sin una carrera de licenciatura sin una maestría únicamente con un diplomado sin alumnos matriculados a lo sumo hechas para son esas facultades 10, 12, 15 alumnos se ve que o al menos se puede incluir ¿cuáles son exactamente esas universidades? que nunca las nombramos con su título con nombre y apellido sería bueno ¿cuáles son? que no hay una una aparente vocación de haber creado la facultad para estudiar para formar estudiantes sino para acudir a la comisión pues yo le preguntaría al licenciado Freddy si cuando se creó la facultad hubo este interés de participar cuando se creó la facultad primero yo tengo una formación de más de 30 años de dar clases y más que todo en el interior pero usted está hablando de su universidad de la Universidad Vinci ¿cuántos alumnos hay en la Universidad Vinci? ahorita en la universidad estamos cerca de los 700, 800 alumnos en la facultad en la facultad de Derecho ¿eso es pregrado? en búsqueda de licenciatura no, tenemos ya el segundo año de licenciatura el primer año salimos con 60 alumnos este segundo año llevamos 100 inscritos de licenciatura tenemos dos doctorados que empezamos el año pasado tres programas de maestría cuatro programas de actualización académica pero no tienen colegiados quedarían fuera de ese parámetro que dicen los colegiados es un tema el por qué decir colegiados o no si a mí en dos años se me doctora alguien en menos de cinco años de una licenciatura licenciado Cabrera pero hay otras facultades que no pueden contar con ese número de estudiantes que no se han creado para llegar a esa comisión por eso te digo mira Juan Luis a mí me toca salir todos los fines de semana ahorita en enero al interior regresé de Cobán voy a Malacatán ahorita vino el decano de Derecho de Granada a revisar las extensiones universitarias a revisar las extensiones a promocionar viene tenemos un socio español Borja Mapelli viene el decano de Derecho de Granada tenemos quien nos esté supervisando a nivel internacional o sea usted no se siente identificado con esa dirección y estamos diciendo yo quiero estar fuera no queremos participar porque me quieren estar dentro miren ahorita los que quedaron de magistrados los que ganaron dicen que ellos ganaron por sus competencias y los que perdieron dicen la comisión tuvo la culpa Freddy no votó por mí entonces realmente ahí es justamente donde entra quizá el tema central de la reforma más allá de este tema de la participación de los decanos y es que haya la posibilidad de establecer mecanismos que transparenten esa elección vemos que no hubo la posibilidad de más allá de una repetición de una fórmula en cuanto a que no se votaba o si se votaba por x o y candidato y entonces no está a la vista ni de la sociedad civil ni de los aspirantes cuál era el razonamiento que iba detrás de cada voto de los comisionados no había una ponderación de la tabla de gradación del apego de la persona al perfil de cuáles eran las características que se valoraban para nominarlo y para incluirlo en la lista pero sin reforma constitucional solo con reforma a la ley de comisiones de postulación realmente que podemos lograr no podemos evitar que los decanos estén adentro porque la constitución ordena que estén adentro que podemos lograr en esa reforma a la ley de comisiones de postulación como le decía justamente ese es el punto crucial que yo consideraría en la reforma la posibilidad de transparentar los procedimientos dentro de las comisiones de postulación lo que decía que se pudiera ver los exámenes que haya la obligatoriedad de razonar el voto de manera pública y transparente haciendo énfasis en eso en razonar en que esté motivada la decisión yo voto por el licenciado fulano de tal por tal y tal razón pero yo soy más escéptica que Juan Luis yo le pregunto lo mismo que a su momento es válido pensar es posible pensar que esa ley se puede reformar antes de que empiece una nueva legislatura o creen ustedes que es un momento ahora yo coincido con justamente con lo que señalaba Freddy hace un momento que si bien la coyuntura política no da espacio para pensar en que es posible incluirlo en la agenda legislativa si es el momento oportuno después de las reflexiones a las que hemos llegado como sociedad después de los procesos de elecciones de cortes señores a ver don Freddy solo para terminar yo creo que hay debe haber un antes un durante y después de las comisiones en esta reforma el antes es precisamente ponerle un techo presupuestario a los colegios para que puedan gastar en su promoción el durante que todos tengan el derecho de ver los exámenes como se calificó porque se calificó en ternas hay exámenes que yo ni siquiera vi como se calificaron entonces que todos tengan la sociedad civil mira el ciudadano y mira como me calificaron ni siquiera el interesado muchas veces tenía esa posibilidad pero también está el punto de lo que decía Mónica está bien y yo no y yo espero que ustedes vean el video cuando se hizo la votación de Suprema y no voy a decir los nombres pero yo cuando votaba decía Juan Pérez lo conozco porque fue mi alumno y fue un excelente alumno otra vez decía lo conozco y casi de los 13 magistrados de Suprema yo 9 dije fueron mis alumnos o son mis profesores en Da Vinci entonces yo si razoné y establecí y ahí está grabado 9 integrantes de 13 de Corte Suprema o fueron sus alumnos después después el después es que el Congreso cuando reciba la nómina tenga un tiempo establecido en la ley que diga el Congreso tendrá 15 días o un mes después de recibir la nómina para proceder a la elección para que esto permita hacer las entrevistas hacer precisamente todo lo que la Comisión hizo en resumen pero si no se hace esta situación vamos a seguir igual o sea son paliativos no son cuestiones en tanto llega una reforma por ahora yo te digo una cosa por ejemplo en lo que se decía y me preguntaba a mí Mónica con la Da Vinci por ejemplo yo tengo 30 años casi de dar clases en el interior y acá fui presidente del colegio de abogados y notarios ¿cómo no voy a conocer yo a los abogados? señores gracias a ambos por acompañarnos a las 8.45 y discutir interesante la discusión muchas gracias vamos a la pausa comercial volvemos dentro de muy poco para hablar sobre la integración de otro cuerpo colegiado el directorio de la superintendencia de administración tributaria ya venimos ¡Gracias!